Hola a todos y todas, los saludo desde la sala Carreño de Chile que comprende el período de 1927 a 1958 ubicado en el segundo piso de nuestro museo, para poder compartir con ustedes un entretenido taller. Me encuentro frente a una vitrina que contiene objetos muy importante de la historia de Carreño de Chile. Se trata de trofeos deportivos y entre ellos están las réplicas de dos medallas de plata obtenidas por oficiales de carabineros en la disciplina de equitación durante los Juegos Olímpicos de Helsinki Finlandia en 1952. El deporte forma parte de la historia de la institución y desde sus inicios. ¿Sabías que la policía tuvo un equipo de fútbol que ganó el campeonato nacional en 1922? Este equipo era parte del club atlético brigada central, el cual se creó el 20 de octubre de 1920 y que contó además como un estadio, el cual se llamaba estadio policial, inaugurado en 1923. Por ello, en esta ocasión los invito a conmemorar su fundación confeccionando su propia medalla deportiva con materiales que tenemos en casa y recordar así la importancia del deporte para las personas. Antes de comenzar nuestro taller, los invito a conocer un poco de historia. El deporte es un ejercicio físico en que se participa de manera competitiva contra un adversario y donde generalmente se da un ganador. Sin embargo, cuando es de carácter recreativo, no hay ganadores ni perdedores. Las competencias deportivas se remontan a los primeros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, realizado en el año 776 a.C., los que se celebraban cada cuatro años en honor a Zeus, padre de los dioses. Por lo tanto, no hicieron con una connotación religiosa. Participaban atletas que representaban a las diferentes ciudades-estados de Grecia en competencias de carreras, saltos, lanzamientos de diferentes implementos, carreras de carros con caballos, luchas y boxeo. A los ganadores se les entregaba una corona de olivo como símbolo de su victoria y eran aclamados como campeones y héroes en sus ciudades. Estas competencias se desarrollaron hasta fines del siglo IV d.C., pues la llegada del Imperio Romano y el cristianismo prohibió las ceremonias paganas. Sin embargo, las actividades deportivas se siguieron realizando de forma recreativa y como un ejercicio de preparación para la guerra y mantener una buena condición física. En la actualidad, los deportes son muchos y se dividen en diferentes tipos. Están los atléticos, como el atletismo, la gimnasia, natación y ciclismo. Los que se realizan con pelota o balón, como el fútbol, rugby, básquetbol, handball, béisbol, voleibol. Los de combate, donde están el boxeo, la lucha libre, la esgrima, el judo y el karate. Los de motor, como el automovilismo y el motociclismo. Los deportes náuticos o de navegación, que incluyen la vela y el remo. Los de deslizamiento, como el esquí y el patinaje. Y finalmente, los deportes secuestres que utilizan uno o más caballos. Además, todos los deportes pueden ser individuales, colectivos o de equipos y de verano o invierno. Para garabineros, siempre ha sido importante el deporte. En Chile, desde la época de las policías fiscales, a principios de 1900, ya era parte de su formación, especialmente aquellos relacionados con necesidades de sus funciones. En 1927, con la creación de Carabineros de Chile, se establecieron algunos cursos deportivos para apoyar a la función policial, realizando equitación, tiro y esgrima. Desde la década de 1930, muchos carabineros han participado en competencias deportivas, destacándose y obteniendo distinciones a nivel internacional, entre los cuales encontramos el pentatron moderno. Disciplina que combina cinco pruebas, esgrima, natación, tiro con pistola, salto ecuestre y una carrera a campo traviesa de 4.000 metros. El tenis de mesa también es otro deporte en donde Carabineros ha logrado importantes triunfos, destacándose el teniente coronel Raúl Riveros. Desde la década de 1960, con la llegada del profesor Toshiharu Kobayashi, Carabineros de Chile, siempre sobresale en judo, formando campeones nacionales e internacionales. Además, la institución siempre ha tenido una destacada participación en tiro al blanco. En este contexto, durante abril de cada año, Carabineros invita a toda la comunidad a lo de Chile, a participar en sus corridas de aniversario, para recordar la fecha de su fundación. Ahora que conocemos más sobre la historia del deporte en Carabineros de Chile, y cómo a través de él la institución se relaciona con la comunidad, podemos comenzar con nuestra medalla, para celebrar tus propios triunfos personales, así como cuando los deportistas la reciben en las competencias. Existen varias alternativas y tipos de materiales y diseños para que puedan confeccionarlas. Como necesitamos que tengan volumen y que durante el proceso sea moldeable, probaremos con una pasta que podemos fabricar nosotros mismos en casa, llamada masa de sal. Las características de esta nos permitirán hacer relieves o marcas y manipularla con facilidad antes que se endurezca y dándole firmeza y durabilidad. Manos a la obra. Materiales. Un recipiente en donde mezclaremos una taza de harina, media taza de sal, una taza de agua, algunas cintas, lanas o bordel, pinturas, témperas, acrílicos o esmalte y pinceles idealmente planos, pero si es que no, usaremos cualquier tipo de pincel. La dimensión más común en las medallas oficiales es de 85 milímetros, pero ustedes las pueden hacer más grandes o más pequeñas y su grosor será según su tamaño, puede ser de 2 a 4 milímetros. Para fabricar la pasta, vamos a mezclar en el recipiente más grande la harina con la sal. Agrega el agua para que se consolide la mezcla amasándola hasta que quede consistente y seca. Usa las manos para que la mezcla quede pareja y homogénea. Este será el material para trabajar y modelar. Para hacer la medalla con volumen y peso, toma un pedazo de masa, colócala sobre una cubierta o mesa plana y amásala de tal manera que se expanda sobre la superficie. Lo ideal es que te ayudes con un huslero, pero si no tienes, usa algún objeto similar como una botella. La altura o grosor la defines de acuerdo al tamaño de la medalla, no más allá entre los 2 y 4 milímetros. Y una vez que haya determinado el diámetro elegido, usa un objeto como modelo o guía, un vaso, una tapa de jugo o de un contenedor que se ajusta al tamaño que tú buscas. Coloca el molde sobre la masa y corta tu medalla. Considerando el grosor ya señalado, de 2 a 4 milímetros, para que puedas trabajar sobre ella. Luego haz un orificio en la parte superior, para pasar la cinta y así colgarla. Ahora vamos a realizar una medalla donde destacaremos nuestro símbolo institucional y los anillos olímpicos. Estamparemos en una las carabinas cruzadas y para ello usaremos un antiguo llavero que servirá de cuño. Corta un pedazo de masa del tamaño del modelo y sobre ella coloca el llavero y cortala. Presiónalo sobre la masa y obtienes el negativo de la figura deseada. Lo dejas secar. Posteriormente lo usas para estampar en bajo relieve el positivo de la imagen. También dibujaré los anillos olímpicos y un número 1 para el primer lugar. Usaré un bondadientes o algo con una ligera punta para dibujar sobre la masa. Para hacer un sobre relieve, toma un pedazo de masa y lo moldeas a tu gusto. En este caso vamos a hacer el número 2. Luego deja al menos por 24 horas para que se sequen tus medallas en un lugar aireado. El segundo paso es pintarla. Lo puedes hacer con témpera, acrílico, esmalte o lo que tengas en casa. En mi caso usaré témpera que simule tonos oro, plata y bronce. Utiliza de preferencia un pincel plano. Subtitulado por El El tercer paso es la cinta, puedes escoger una que tengas en casa o fabricarla, en este caso haré una cinta tricolor trenzada usando lanas, luego la colocas en la medalla y listo, ya está terminada. Espero que con este taller hayan aprendido más sobre el origen de las medallas que se entregan como premios a los deportistas. Los invitamos a compartir con nosotros imágenes de sus medallas a través de nuestras redes sociales o enviando sus fotografías al correo info arroba museo carreros punto cl. Si te gustó dale like a este vídeo, síguenos, comparte porque nuestro patrimonio es tu historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!